y muy bien a todos chicos y chicas que tal como es el blog que estoy bastante bien me has comentado antes del capítulo número ya 17 de esta que ya es de irisa ya sabéis como siempre lo subo tarde y encima peor porque ya estamos en plan ya con las cosas y tal porque ya es momento de la subir a la misma temporada así que pues vamos con ello porque voy muy mal de tiempo tengo que dar tres cosas para mañana así que vamos bien porque en principio ni van a dar tiempo a grabar las tres porque es de tarde y es de tarde y es de noche y se van a dar tiempo a grabar dos cosas porque hay dos más te lo grabaré mañana temprano pronto el caso vamos con el capítulo número 17 de esta que ya es irisa nos quería marín 8.0 así que para adelante señores vale el capítulo estuvo bastante bien la verdad nos nos dijeron bueno nos metieron ese pequeño spoiler de por qué aria hizo el cosplay tal pues no lo dejó ahí a medias pero bueno porque decía aria al principio con el cosplay sale ahí digamos que lo que hizo aria fue ponerse una camiseta sport y ya está y se fue el cosplay me quiero morir pero bueno es que ni se lo puso es que no se puso nada ni el maquillaje nada es que literal iba normal aria pero bueno que al final diri se le pega los cantos bíblicos no no en plan de devuélveme mi buena caridad por favor así que nada al final organizan una quedada otaku entre ellos cuatro con el senpai también obviamente y pues van a enseñar a aria lo que es lo bonito del anime y todo así que pues vamos con ello va van al estudio la sensei consigue el permiso y pues se pone a ver full anime primero se pone a ver dirien después se pone a ver otros animes clásicos y un poco más modernos y así pero bueno al final aria se acaba convenciendo de un personaje que es lo que es lo que da la misión que al final acase gustando un personaje para hacer del cosplay así que le acaba cogiendo a la pelirroja que obviamente ya sabíamos todo al claro del anime de Lidiel y pues nada de hecho es lo que nos va a comentar más adelante las cosas no voy a decir nada pero hasta que hagamos el avance del capítulo ahora mismo en un rato pero va a estar genial de verdad va a gustar más así que nada en resumen el capítulo fue eso no tuvo nada más en verdad fue puro puro chile eso sí la comedia que hubo con dirisa haciéndole sufrir entre comillas el infierno y convertirla en un ataco al 200% a aria como no no ya lo es y como también nuestra querida y como su querido senpai también así que pues eso así que nada en verdad repito no hubo nada más del capítulo no hubo nada más y y y fue una cosa más bueno si al final vemos que que el senpai acaba diciendo también pero primero no lo va a sacar enterando de porque aria quiere hacer cosplay y tal y vieron que la pillaron así con ese cosplay así que nadie conocía luego el senpai se acaba presentando lo que averiguó o no no a me la acaba diciendo este personaje es tal 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 de valkia no sé qué que de hecho es el primer anime el primer manga por así decirlo que leyó el senpai cuando era niño de hecho recibió una carta de su autor y le dijo no digas nada no digas nada a nadie de que te gusta y luego pues está buscando si había algo del de lo que bueno el manga como tal y encontró que había uno y pues si ahí estaba se acaba enseñando a tanto a nonoa como a irisa y luego justo llega a aria le dice que qué hace con ese manga le pregunta que por qué quiere hacer cosplay no quiere saberlo y esto nonoa le cabrea un poquito y le irrita más que nada porque diciendo oye tú con nosotras te nos acercas y preguntas un huevo y te contamos todo pero es que a ti nosotros nos lo vas a contar siendo que hay que diferenciar entre lo que es lo que es familia cercanía y amistad un poquito así como no divagar tanto pero bueno que al final todo eso nonoa acaba insistiendo para que se lo diga pero con cariño porque obviamente la quieren ayudar la quieren saber todo para que haya más cercanía tanto el senpai como orisa también acaban diciendo más de lo mismo que ha hecho nonoa así que pues nada aria lo acaba contando y le acaban contando de que el autor de esa obra es el padre de aria y por eso aria hay que hacer cosplay que ya no explicará más detalles en el siguiente capítulo pero ahí nos queda toda la drama me dejamos con cara de como y ahí acaba el capítulo tristemente me dejó la mejor parte así que pues nada ya entre comillas hemos descubierto que el padre de aria es un mangaka así que pues nada en 2017 quieren ser amigos todos sorprenden descubrir que el autor original del manga Valkyria Front es el padre de aria además los padres de aria se divorciaron cuando ella era pequeña y en ese momento ella y su padre también pelaron y se separaron hostia queda claro que está tratando de hacerse famosa como cosplayer de Valkyria Front para que su padre que no ve televisión y revistas la encuentre y se disculpe por lo que sucedió en el pasado cuando el irisa y los demás se enteraron de esto se unieron para ayudar a aria en primer lugar para aumentar la popularidad deciden participar en la comiquette de verano de verano vistiendo el disfraz de Angel Airborne Corpse de Lilial Garden eso preparados porque se viene señores se viene la comiquette de verano se viene muy fuerte señores de verdad os va a gustar de verdad lo que viene bueno vemos aquí en el pasado a la madre de aria a que era rubia a que era rubia bueno la madre de aria y el padre que es el mangaka la foto se ve aquí aquí cuando era más pequeñita todavía aria y aquí lo vemos que está leyendo Valkyrie y que el padre parece que está contento aquí en los recuerdos la puesta de castaña rubia a ver gal gal y vemos aquí que obviamente también me olvidé de decir el cosplay decía que no quiere que lo haga irisa sino que lo quiere hacer ella misma y que irisa obviamente si la puede ayudar pero no que lo haga ella sino que la ayude aconsejándole y dándole consejos pero aria quiere hacer su propio cosplay si o si ella misma que sabemos que irisa lo hace en 5 segundos pero bueno está enseñando ahí irisa a aria a coser el cosplay y ta 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 llega Mikari y después de dos capítulos que no salía vuelve Mikari y vamos ahí y vamos ahí no no con el senpai y pues Mikari yo creo que va a explotar literalmente va a explotar porque te van a aparecer dos rivales que no tienes ni puta idea que te van a aparecer en la vida y nos seguía a aria viendo a Mikari que obviamente también la conocerá como un modelo así que sorprendes en roja y irisa pues le va a contar el plan a Mikari de lo que tienen pensado hacer las cuatro si si gente habéis escuchado bien las cuatro agárrense los pantalones porque vienen fuerte de verdad ya el poder opening lo veis de normal pero es que es genial de verdad uff uff cuando lo veais a las cuatro en acción en la comic con de verano es que vais a flipar es que vais a flipar a mi al menos el panel cuando lo vi porque no lo he leído pero he visto los paneles spoiler uff 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 las cuatro futuras estrellas celestiales no digo más 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 vale el capítulo se llama ehhh quiero que seamos amigos mmm suena a ti cada frase no 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 preguntéis por qué suena a frase no no a gente suena a frase no no a gente a mi llámeme loco pero suena a frase no no a vale pues nada disfruta el avance lo comentamos y analizamos que nos depara para el capítulo de mañana viernes y suena a y 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